Música 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 400 4,3,3,3 10,3 9,4 10,3 11,4 25 25 25 25 24 45 26 17 18 18 ¿Es que te digan esto? ¿No te digan porque estás haciendo bien? ¿Estos sinي? ¿Ya estás haciendo bien? ¿Estoy muy bien? ¿Estás muy bien. ¿Estás bien? No te digan. ¿Texto? Mira, esto es un poco más de 300. No. ¿Eso? ¿No? ¿Eso es un poco más rico? No te consigas de jugar a lo mejor. 107. ¿Qué? 117. ¡Fascó! Ah, eso es que nos hemos dicho! ¡Fascón! 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 ¡Fascónitante! ¿Quién hará algo? Yo me he dicho. Me duele un aumento de las personas que están jugando. Yo no te viven si está haciendo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!